y mi gente cinco para seis son no son muchos pero son machos y ellos a la banda adictiva banda sacoseo de silla y que ninguna vez va a ser aguascalientes después de un año aproximadamente y un lleno total aquí en aguascalientes así es bendito dios estamos bendecidos esta noche muchas gracias a la gente de aguascalientes a todos los medios que están con nosotros un abrazo muy fuerte pero más que nada a toda la gente que se echó la vuelta con nosotros y como copa marco flores que estaba a seguir a tocar yo creo que le hicieron sólo se de mesías está más que contenta siente muy orgulloso lo que ha logrado son 24 años y un disco nuevo llamado disfruta engañarte y con mis compañeros también te puedes decir oye y luego en este año están estrenando guillermo vemos un gusto recibirte aquí en aguascalientes y con un tema que la letra le llega a la gente con todo con todo que disfruta engañarte para que sí encantado la vida de estar por primera vez con la dictadura de los mesías aquí en aguascalientes y agradecido con dios y con toda la gente que me trató de maravilla me recibió de la mejor manera y con este tema que disfruta engañarte que le gusta le gusta mucho a las mujeres quién sabe por qué será pero le gusta mucho a las mujeres los hombres somos fieles hasta los huesos exactamente los hombres por la culpa de esas mujeres nosotros los hombres somos infieles oye cómo fue esa parte de que llegaste a un nivel como la banda San José Mesillas como lo sentiste tú como lo recibiste yo fue para mí es un sueño estar en una banda a nivel de la adictiva yo tenía una banda en monterrey nuevo león que se llama la vandalera de monterrey este yo después me conoció el señor espinoza paz y me ofreció una oportunidad que presentó con andrés valdés que es el dueño de la adictiva y grabamos los temas y le pareció la idea y es así como estoy ahorita aquí la adictiva no 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 Disfruten Disfruten Oigan señores, nuevamente un segundo baile con la banda Jerez en Aguascalientes, con un lleno impresionante, todas las mujeres coreando sus canciones, una canción impresionante es la de que disfrute a engañarte. Sin duda es un tema que está causando muchas sensaciones, mucho apoyo en la gente, hay que agradecer obviamente a todo Aguascalientes que se dio cita esta noche para acompañarnos, encantadísimos, muy contentos nos vamos y con muchísimas ganas de regresarnos, yo creo que un buen sabor de boca se lleva la adictiva de San José de Mesías esta noche de Aguascalientes. Oye, aparte que Aguascalientes es una plaza muy importante para todas las agrupaciones, ya viene acercándose la feria, ¿los vamos a esperar por acá? Por supuesto, eso obviamente no está en nuestras manos, pero nos encantaría estar en la feria, yo creo que es una plataforma importante para demostrarlo o para mostrar lo que hacemos. La banda San José de Mesías siempre se caracteriza por estar trabajando y seguir en el gusto de todas las personas, ¿qué le espera en este año 2014? Nuevos videos, nuevas canciones, pegajosonas, como esta que te acabo de decir. Por supuesto, por supuesto hay un disco nuevo que sale a finales de abril si Dios quiere, Disfruten Engañarte es el primer corte de este disco, tienen otros temas por ahí de la misma línea, entonces creo que va a ser un disco que le va a gustar mucho a la gente y hay novedades importantes entre arreglos, entre este tipo de canciones que sinceramente la adictiva no había promocionado este tipo de canciones que hoy lanza este tema Disfruten Engañarte y que la gente lo recibe de buena manera, eso yo creo que habla mucho y sin duda vamos a seguir por esta línea. Y la porra los saluda, la porra los saluda. Pues ahí está la banda San José de Mesías trabajando y llevándole todo el show y todo el cotorreo a toda la gente que es amante de esta agrupación que la verdad vale la pena escucharlos porque no cualquiera se rifa como ustedes carnal. Muchas gracias, yo creo que sin duda hay que agradecer a la gente que apoya y que sigue nuestra música, nosotros simplemente tratamos de dar lo mejor en el escenario, de imprimir todo lo mejor también en los discos y al final de cuentas el trabajo que mostramos la gente lo recibe bien, eso es lo más importante de todo. Oye, y ya para despedirnos, pues para que te parezca toda la gente hidrocálida y toda la gente que nos ve a través de otra televisión que les cantes poquito de Disfruten Engañarte, digo, canción de las mujeres. Ahí para todo Aguascalientes, ahí le va un pedacito. Disfruten Engañarte con clase y estilo en el mejor hotel relajado y tranquilo, disfrute amanecer enredado en sus piernas, confieso me encantan las viejas modernas de Aguascalientes. Disfruten Engañarte con clase y estilo en el mejor hotel relajado y discriminación jeje de la calienta. Y que esa Y esto hemos dado más de las manos que es con la victima banda San José de Mesillas El ambiente grupero en el que no podrás dejar de bailar y divertirte 5 pala 6, lunes, miércoles y viernes, 6 de la tarde Esto es Ultra Televisión